En un comunicado de balance de dos años de negociaciones con el gobierno, los voceros de las FARC aseguraron que la superación del secuestro del general Rubén Darío Alzate está en manos del gobierno y del secretariado encabezado por alias Timochenko. El vocero del equipo negociador de las FARC, Iván Márquez, reiteró su propuesta de un cese bilateral de hostilidades para evitar hechos como el secuestro del general, un militar más y una abogada. El equipo negociador de las FARC en La Habana reiteró que un acuerdo para liberar al general Alzate está en manos del secretariado y de alias Timochenko. Insistió en que el cese bilateral de hostilidades sería una solución de fondo al problema. Nosotros no vamos a especular sobre el tema. Como les digo, no corresponde a esta delegación de paz, manejar esos detalles que usted señala. ¿Pero usted cree que si ustedes dieran la orden desde La Habana? Nosotros no damos esa orden. ¿Pero ustedes son ustedes, señor Márquez? El secretariado de las FARC asume a través de su comandante este asunto. Hoy se cumplen dos años de negociaciones en La Habana, un periodo que para la guerrilla ha sido muy productivo. Nos entendemos mucho más que hace dos años y podemos hablarnos mirándonos directamente, pero con la verdad pura y limpia, como lo sugerimos en Oslo, porque esa es la mejor manera de persuadir. El equipo negociador del grupo guerrillero afirmó que continuará en La Habana a la espera de que los diálogos se reanuden.